Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y hoy les traigo un equipazo que me armé este fin de semana y lo estuve probando Este fin de semana me fueron unos sets bastante, bastante chingones, bastante copados La verdad que fueron 3 sets, 4-1, después un set 1-4 y el último set que jugué fue un 3-2 Así que solamente uno salió negativo Y la verdad que Colipid me sorprendió bastante, bastante en esta copa No es que lo lleve mucha gente, la verdad, la gente prefiere llevar a Ariados, que es muchísimo mejor que Colipid Pero también Colipid se defiende bastante bien y lo llevé con Medichamp en el medio y con Electrode al fondo La verdad que es una combinación bastante, bastante copada Ya que bueno, Medichamp XL es el Pokémon por excelencia en esta copa, aguanta bastante, pega duro Después Electrode para bajar a lo que vienen siendo los Talon Frames y los Alolomola, Alolomola, Alomomola Como carajo se llame ese Pokémon Y después Venipid para tener un poquito de cobertura con lo que vienen siendo los Pokémones tipo Hada En este caso, bueno, vamos a empezar con las peleas del día de hoy Y bueno muchachos, empezamos con las peleas del día de hoy Ya van a ser las últimas de la Copa Pasión Voy a tratar de traerles algunas que otras más con algún otro equipo que estoy probando el día de hoy Porque ya hoy del día lunes ya se acaba la Copa Pasión Y bueno, empieza la Lid del Jungle Cup o las Copas Jungla Oscuras No me acuerdo como es que se llama Pero bueno, les voy a traer más videos de ese porque esta como que la agarré un poquito tarde Ahí empezamos Scolipid contra Druryon Le tiramos un ataque cargado a ese Druryon Hace el cambiazo a lo que viene siendo Ariados Nosotros le tiramos a nuestro querido y hermoso Medichamp Nos va a traer un Launch, lo vamos a dejar pasar porque no nos hace mucho daño Le vamos a traer un Psíquico de una A ver si entra el Psíquico a ese Ariados o es que no entra En este caso lo cubrió porque quiere tener la prioridad del cambio Y nos va a tirar otro ataque cargado Lo cual acá no sé qué voy a hacer Vamos a ver si podemos escudar Nos escudamos, nos va a traer un Cross Poison No nos mata, no nos mata Creo que fue mala decisión quizás Y quizás fue mala decisión acá usar el otro escudito Pero vamos a llegar a otro Psíquico Vamos a llegar a otro Psíquico y vamos a tirárselo a ese Ariados Vamos a ver si gasta su último escudito O simplemente se deja morir Se dejó morir y entra ahora nada más ni nada menos que Durion Nos farmea tantito al Medichamp Y lo vamos a volver a tirar al Skolipid en este caso Para poder seguir pegándole Porque los básicos de Picotazo Venenoso Le hace bastante, bastante daño Que no lo parezca Acá vamos a dejar pasar el Dragon Clown Que creo que fue mala inversión haber dejado pasar el Dragon Clown No lo sabemos, no lo sabemos Pero nos tira un Talon Flame Lo cual nuestro Electro es bastante, bastante efectivo Sobre ese Talon Flame Vamos a usar nuestro último escudito Nos tira un Flame Charge Creo que habría sido mejor quizás no escudarlo Porque un Flame Charge no lo mata a lo que viene siendo Electro Dejamos pasar los cargados para ver si podíamos hacer un golpe más Pero efectivamente no Y nos tira a Durion Nos va a tirar un ataque cargado Lo cual nos va a dejar muy poquita vida Con un Dragon Clown Pero nosotros llegamos a otro chispazo Lo vamos a cargar hasta el excelente Esta vez sí, creo que ya no tiene más escudos el enemigo O sí, le quedaba un escudito Le quedaba un escudito Lo vamos a tirar Y casi, casi que llegamos a otro Y perdemos la primera pelea Pero bueno Lo importante es que Se jugó Y para que vean como era el equipo Ahora empezamos de la misma forma Empezamos Skolipid vs Druid Druid o Druid o algo así El dragón, el dragón Vamos a pegarle un poquito más a este Vamos a dejar pasar el primer ataque cargado Que es una Dragon Clown No lo dejamos pasar El exhi del pasado se escudó aparentemente Aprendió de la cada palo que dieron en la anterior pelea Así que le vamos a tirar un tijera X en toda la cara Cargándolo hasta el excelente Va a usar su primer escudito Le vamos a tirar otro tijera X Vamos a ver si realmente lo va a cubrir ahora otra vez O simplemente lo va a dejar pasar Gasta su último escudito Nos va a querer farmear seguramente O no, o no No nos quiero farmear Se la vio venir Se la vio venir a esa tijera X Se la vio venir Nos mata al Skolipid Ya no tiene nada que hacer Ahí lo vamos a tirar al Medicham Para poder farmearlo tantito A ese Druidrion Vamos a... No va a tirar a... Lo que viene siendo Área 2 Le vamos a tirar a un Psíquico Sin baitear Sin baitear ahí directamente al Psíquico A ver si conecta al Psíquico esta vez Y conecta Oh muchachos Le sacamos un montonazo de vida a ese Área 2 Acá vamos a dejar pasar el ataque Porque si es un Launch O es un tijera X Tampoco nos hace demasiado daño Así que vamos a hacer el cambiazo Para ganar un básico Con lo que viene siendo Electro Le queda un Pokémon Que era una Lolo Mola Y decidió rendirse este muchacho Pasemos a la siguiente pelea del día de hoy La tercera pelea Les tengo De hecho Tengo dos peleitas extras Aparte de las 5 del set Que quedaron espectaculares Dije Las voy a grabar por las dudas A ver como es que salen Salieron dos peleas De las 5 que jugué Salieron dos peleas espectaculares Así que las voy a dejar Al final del video Le vamos a tirar un Psíquico A ese Wigglytuff A mi medio rancio Que se lo bajamos enterito A puros A puros counters Le llegamos a tirar Un Power Up Punch En toda la cara A ese Talonflame A ese Macargo Perdón A ese Macargo Y bueno Acá se me ve Complicada La cosa Pero no importa Tiramos Electro No podemos tirar a Benefit Porque es un Pokémon Tipo Bicho La verdad Y Macargo Nos destroza Así que vamos a tener que invertir Probablemente los dos escudos En nuestro hermoso Electro Vamos a cargar un poquito De más Le vamos a tirar un Discharge O Chispazo Vamos a cargar hasta el excelente En este caso Yo creo que tuve que haber tirado Un Hyper Beam Porque nadie se espera El Hyper Beam O el Hyper Rayo Casi nadie se lo espera La verdad Hay varios que se comen El Hyper Rayo Está muy roto en esta copa Y lo vamos a hacer El Señor Cambiazo El Señor Cambiazo De sacrificio A Scolipid Nos pegó Bastante Pero no llegó a matarlo Eso es importante Y llegamos a tirar Un Tijera X Contra ese Al Homo Mola Le tiramos un Tijera X Obviamente nos sacamos mucho daño Pero al fin y al cabo Le sacamos daño Vamos a tirar A lo que viene siendo Electro Le vamos a tirar Un Chispazo En toda la cara A ver si es que cubre A su Al Homo Mola O simplemente lo deja pasar Lo dejó pasar Ah, no tenía más escudos Tiene sentido que Haya dejado pasar Ese Ese Chispazo Porque no tiene No tiene escudos No tiró un Psíquico Obviamente acá lo vamos a farmear Entero a esa Al Homo Mola Y vamos a tirar Un Bolt Switch Ahí Un Discharge Perdón Un Discharge A ese Macargo Y se lo dimos vuelta A la partida Muchachos Ese cambiazo con Scolipid Fue La Win Condition De esta batalla Ganamos Y pasamos A la siguiente pelea Contra Pablito Pablito no sé qué No sé qué decía ahí Pero Pablito Empezamos Scolipid Versus Area 2 Los dos tipo bicho Ahí me llevo Un par de básicos Extra Yo Actualmente chicos Yo ya no No tengo perdón Contra la gente Que se le laguea Porque a mí se me laguea Muchísimo Pokemon Go Como muchas personas Y yo ya no tengo piedad Lamentablemente Es así chicos Así que vamos a Nos va a tirar un Lodge No vamos a cubrir Ningún ataque con Con Scolipid Porque resiste Los ataques Tipo veneno Y tipo bicho Por ser doble tipo De veneno y bicho Aunque tiene poca defensa Y los ataques Les hace un poquito Más de daño Quizás que Más que área 2 Pero no importa Le vamos a tirar un tijera X Para poder bajarle Un poco de vida A ese Macargo Porque curiosamente Está ahí No se hizo el cambio Dama Cargo Lamentablemente Nosotros tenemos O sea Por suerte Tenemos a nuestro A nuestro Medichamp Para tirarle un Power Up Punch En toda la cara Y poder farmearnoslo A ese hermoso Medichamp Acá Tenemos 2 escuditos No vamos a escudar Porque el ataque Tipo roca No nos hace nada Pero sorpresa Nos tiró un overhit Y nos dejó ahí Tiritando nuestro Medichamp Pero no No pasa nada No pasa nada Quisimos llegar al psíquico No pudimos llegar Le tiramos un Power Up Punch Y nos vamos a dejar Que nos farmé A ese Medichamp Llevó muy poquita energía Pero se llevó energía Acá le vamos a tirar Creo que Electro Le vamos a tirar Sí, le tiramos Electro Y cambia a su propio Electro Él tiene un escudo Yo tengo 2 Así que en teoría Debería de ganar yo La 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 pelea O sea La Mirror Match En este caso No tuve que haber cubierto Pero por las dudas Hay veces que todavía No sé contar muy bien Cuando es que vienen En los Pokémones Cuando entra un Pokémon Todavía no sé Si contar uno O no contar uno O cuando entra Ese Ese cargado Pero bueno Cosas que voy a ir aprendiendo A medida que vaya pasando el tiempo Acá le hacemos el señor Cambiazo Al señor Escolipid Que lo mandamos ahí De sacrificio Le vamos a tirar un chispazo Para ver si le podemos sacar El último escudito Y después ir directo Directo A lo que viene siendo El Iperrayo quizás Y Ahí me la vi venir Creo que iba Iba a tirarme otro Otro cargado No me la podía jugar Le tiré otro chispazo A ese Electroid Y nos va a tirar A área 2 Por suerte nos queda Un último escudito A nosotros Para poder cubrirnos De ese ataque Que no nos iba a matar Pero nos iba a dejar Bastante toquetones Y Es un GG Para nosotros Muchachos Muy muy buena pelea Después tenemos otra pelea Pasamos a la siguiente Pelea Que empezamos Contra Macargo Iba a decir Naker Contra Medichamp Escolipid Versus Medichamp Acá En teoría Tenemos la ventaja Vamos a suponer O sea Son los dos daños neutros Pero Tenemos como Un poquito la ventaja No Él no nos hace tanto daño Con los básicos Nosotros Si le hacemos bastante daño Vamos a cubrir el ataque Porque puede ser un psíquico Tranquilamente Lo cubrimos Efectivamente Le vamos a tirar Una Una tijera ¿Tijera X es eso? O si creo Si no Es que No llego a ver bien Si mía Que pasa mía Estoy relatando una pelea Mía Tengo mía acá chicos Tengo mía acá Se la guía tantito Pero no pasa nada Si No llego a leer Porque está todo medio burroso El tema este Pero bueno El ataque tipo bicho chicos Ustedes lo están Sí Excisors Excisors Está bien Tijera X Tijera X Soy esto chicos Perdonen Soy esto Nos tira un psíquico En toda la cara A ese Escolipid Lo dejamos morir Le vamos a tirar Al electro Para poder farmearle Uno de energía Y a ver Quien nos va a tirar Quien nos va a tirar Quien nos va a tirar Amigo dale Vamos Vamos Quien nos va a tirar No seas impaciente Nos tira a un Lickiton Ojo con Lickiton Que se vio bastante En esta copa también La verdad Le vamos a tirarle Un hiper rayo En toda la cara Que creo que este Si le entraba de lleno Este hiper rayo Y es Oh hermoso Hermoso el hiper rayo Ese Hermosísimo Acá vamos a dejar pasar Creo Dejamos pasar el El ataque Que es un golpe cuerpo Nos hace mucho daño En este caso Tiene creo que Dos cargados Tiene efectivamente Tiene dos cargados Acá también Obviamente lo vamos a dejar pasar Porque Medicham Resiste como un campeón El golpe cuerpo Nos hace el cambiazo A Macargo Y ahí creo que se dio cuenta De que hizo cagada Porque Básicamente Macargo Es muy débil A Medicham Al ser tipo Roca también Los ataques tipo lucha Los hacen polvo Literalmente Los hacen polvo Vamos a usar Nuestro último escudito Con nuestro Medicham Por las dudas Que sea un Un overhit Vamos a tirarle Otro puño incremento A lo que viene siendo Macargo Y sacarle La mayor cantidad de vida Y formarle Un poquitito De energía Sin embargo Al enemigo Le queda un líquido En atrás Que también es de Villa Medicham Así que GG Para este Para este Señor Y ganamos nuestro set 4-4-1 Bastante Bastante bien La verdad Y como no pude traerle Vídeo este fin de semana La verdad Preferí Probar un equipo Probarlo bien Y ver que onda Para traerles Un buen video Con Con buenos matches La verdad Ya sea el primero Que lo perdimos Pero lo perdimos Muy ahí nomás Así que Nada Creo que fue Un muy buen equipo Que opinan ustedes Déjenmelo abajo En los comentarios Y bueno muchachos Ahora si Vamos a pasar Con las dos peleas Extra De el video De hoy Vamos a empezar Con Scolipid Y el empieza Con Scrafty Con los básicos De Scolipid Le sacamos Bastante Bastante daño Y el con los básicos A nosotros No nos hace tanto daño Así que tenemos Digamos la ventaja Así que no hace falta Cambiar a otro Pokémon Dejamos pasar el Full Play Nos saca más de la mitad De la vida Acá le vamos a tirar Un tijera X A ver si le podemos Baitear el escudo Para ir después Por un bomba al lodo En este caso Entra el tijera X Lamentablemente No pudimos baitearlo Y le vamos a tirar Otro tijera X Porque sabemos que Seguramente Si el primero No lo cubrió El segundo Probablemente sí Así que vamos Por lo seguro Vamos a hacerle El mayor daño posible Acá el Skolipid Ya está Ya no tiene más Nada que hacer En este lugar Lo dejamos morir Entramos con Medicham Lo formamos A ese Scrafty Nos va a tirar A un Craftable Cambiamos rápidamente A Electro Él tira a Macargo Acá ya se complica La situación Muchachos Se complica la situación Porque tenemos un Macargo Macargo es el punto débil Digamos De este equipo Es complicado Macargo De lidiar contra Macargo En este caso Pero bueno No importa Le vamos a tirar Un hiper rayo En toda la cara A ese Macargo Y se la vio venir Este se la vio venir Y nos tiró Un escudito Gastó su último escudito Nosotros vamos a tener Que hacer lo mismo Vamos a tener que gastar Su último escudito Nuestro último escudito Para poder Hacerle el mayor daño Posible A ese A ese Macargo Y ahí me acabo de dar cuenta De que cometí Un error Él no tenía escudos Y yo ahí Tranquilamente Le pude haber tirado Un hiper rayo Para poder matarlo Pero me di cuenta Rapidísimo Así que le hice El cambiazo Al Medichamp Espectacular Se comió todo el daño Le vamos a tirar Un psíquico En toda la cara A ese Clefable Que se lo va a comer Enterito Pim pum pan Tomá Mitad de vida Nos baja Pero no pasa nada Porque entramos Con nuestro queridísimo Electro Con un PS Un PS de vida Muchachos Un PS de vida Le tiramos Un chispazo En toda la cara A ese Clefable Lo matamos Entra Macargo Le pegamos Y ojo Ojo Calcinación Son de 5 turnos Y Bolt Switch Son de 4 turnos Así que ganamos Ahí por La cantidad de turnos Que tenemos Con Electro Ahora vamos a la siguiente Pelea Empezamos muy muy mal Cambiamos rápidamente Lo que viene siendo Electro Para que nos tire A un Pokémon No tenemos que tirar A Medichamp De una Porque si no Nos quedamos sin Medichamp Y después se me acarga Chau chau Adiós Nos baja a todo El equipo Así que acá cambiamos Directamente A lo que viene siendo Electro Y entró todo un hiper rayo En toda la cara Este tampoco se vio De venir el hiper rayo Liquiton se lo comió Bien sabrosón Bien sabrosón Aguantamos un golpe cuerpo Le vamos a tirar Unos cuantos ataques También acá vamos a cubrir Este ataque Para guardarnos energía Y poder terminar De farmear A ese Liquiton Con el último ataque Y tirarle Un ataque cargado A lo que venga Le tiramos un ataque cargado A lo que venga Que en este caso Creo que es Macargo creo Puede ser No lo llegué a ver Le tiramos un Discher A Macargo Igual le saca bastante vida En este caso Vamos a llegar a otro Me parece Si llegamos a otro Atac cargado Espectacular Lo que es Electro Por favor Por favor Electro Por favor MVP Electro MVP Electro Le vamos a tirar A nuestro queridísimo Nellychan Para poder farmear A ese Macargo En este caso Creo que lo dejo pasar Me la pienso Lo dejo pasar Nos ha tirado overhit Nos saca un poquito Más de la mitad de vida Pero no pasa nada Porque tiene un Seekin atrás Tiene un Seekin Tiene dos escudos Vamos a batearle El primer escudo Se lo bateamos completito Con un Power Up Punch O quizás no A ver A ver que pasa Le bateamos el primer escudo Y hacemos el señor cambiazo A nuestro Escolipid Escolipid aguanta Los ataques De Seekin Daño neutro De un Pirly Rand Le saca más de la mitad De la vida Pero aguantamos Enormemente bien Acá si Ya vamos a tener que cubrir Este ataque de Seekin Para poder tenerla Delantera Le vamos a tirar Una tijera X A Seekin A ver cuánto es Que le saca Creo que no le saca Mucho tampoco Y también se caga Hasta el último escudo Pero llegamos A otra tijera X Ya con los básicos Que le di anteriormente Ya es suficiente Como para debilitar A ese Seekin Y entra Macarquito Y Escolipid Escolipid Se llevó a un Macargo Gente Escolipid Se llevó a un Macargo El día de hoy Y eso fue todo Por el día de hoy Muchachos Espero que les haya gustado Este trío De Pokémones Que la verdad Que estuvo muy bien Lo pudieron haber visto Bastante al Medicham Y al Electro Seguramente lo vieron mucho En las peleas Pero al Escolipid Quizás no tanto Así que les dejo Esta variante Para la próxima Copa Pasión Que va a ser el próximo año Pero en fin Muchachos Ya saben Un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Y nos estamos viendo En un próximo video Bye bye